Hola, soy Ramón, tengo 12 años, vengo de Madrid y estoy en segundo de la ESO. Yo me considero alguien que soy divertido, amigable, muy sensible, ya que las cosas me afectan mucho y sobre todo se me da muy bien lo que es hacer amigos y divertirme con ellos. Mis aficiones, aparte de la cocina, que es algo que me encanta, son el deporte, quedar con mis amigos y hacer deporte con mis amigos. Lo mejor de Masterchef son los compañeros y los amigos que estoy haciendo, que sé que nunca los voy a olvidar y para mí está siendo una experiencia súper satisfactoria y sobre todo también me gustan mucho lo que es los jueces y Pepe.